La tarde de este martes 4 de abril una mujer extranjera llegó a la morgue de Santa Elena para retirar el cadáver de Rubén Chérez, asesinado junto a tres personas el pasado 31 de marzo en una casa de alquiler en Palneario Punta Blanca, en Santa Elena. La policía no dio mayores detalles sobre la identificación de la persona que hizo los trámites respectivos para poder retirar los restos del empresario investigado por la Fiscalía General del Estado por su presunta relación con grupos organizados que se dedicaban al narcotráfico en medio del caso denominado León de Troya. Mientras la Fiscal General del Estado Diana Salazar en su comparecencia en una importante comisión en la Asamblea Nacional se refirió a las investigaciones y acciones que se tomarán en Quito. Que sea conocida e impulsada por uno de los agentes fiscales de la unidad especializada en delincuencia organizada transnacional, por cuanto la Fiscalía General del Estado es consciente de la sensibilidad. Según las primeras investigaciones Rubén Chérez, quien era amigo cercano de Danilo Carrera, acuñado del presidente de la República Guillermo Lazo, había alquilado una vivienda en exclusivo balneario de Santa Elena en enero de ese año y su contrato terminó justo el día en que fue asesinado. La noche del crimen la víctima estaba con su pareja. ...responsabilidades, que hemos encontrado elementos muy importantes que nos ayudarán a sostener una presunta acusación. Por su parte, la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, mencionó que en el caso del asesinato hecha a ser investigado por unidades de Quito y no de Santa Elena, por la magnitud de la trascendencia de los hechos. En Quito, para última hora, Ecuador, Josué Mendoza.